Y en nuestro segmento Nicas Migrantes, les presentamos a Irela Pérez, una doctora en educación que llegó a ser nombrada superintendente de educación en el estado de California en Estados Unidos, a cargo de unos 20.000 estudiantes y con un presupuesto de 200 millones de dólares. Cindy Regidor nos cuenta su historia. Irela Pérez es una nicaragüense en California, destacada por su voluntariado social y por sus 30 años de carrera en el sistema educativo estadounidense, en el que llegó a ser una de las pocas mujeres y latinas nombradas superintendente en uno de los estados más grandes, ricos y diversos de Estados Unidos. Tuve una niñez muy bella, mi madre y mi padre, los dos nicas nicaragüenses. Mi abuelito, chino, migró a Nicaragua, entonces soy latina, china, americana, pero pinolera, pura nicaragüense. Irela forma parte de las decenas de miles de nicaragüenses que dejaron su país en la década de los 80. Inmigré acá a la edad de 15 años. Venimos por todo el trajín de la guerra, las consecuencias políticas que había para el servicio militar obligatorio para la juventud. Mis hermanos estaban a riesgo de perder verdaderamente su vida porque a los chicos a esa edad no se les estaba dando ningún entrenamiento y estaban regresando todos mutilados o simplemente desaparecidos. Entonces mi familia, mi mamá, mi papá, muy sacrificados, hicieron el sacrificio de emigrar a un nuevo país. Tuve que aprender el idioma, aprender la cultura, aprender a sobrevivir, aprender a volver a tener una nueva vida, volver a nacer. Súper difícil. El eslogan de vida de Irela es, cree en el poder de la educación. Ella es prueba de lo que se puede lograr gracias a los estudios. Fue maestra de preescolar, de primaria, de universidad, directora de centros educativos y la primera latina superintendente de un distrito con alta población latina en California. Se trata del puesto más alto en el sistema educativo a cargo de más de 20 mil estudiantes y manejando un presupuesto de 200 millones de dólares. La doctora Pérez además fue elegida por voto popular como miembro de la junta escolar de la ciudad de Whittier, al sur de California, un puesto que ejerció por nueve años. Fue, además, la primera mujer latina en postularse como concejal de su distrito. Llegar a la universidad no fue fácil, pero con esfuerzo lo logró hasta obtener un doctorado en educación y liderazgo educacional de la Universidad del Sur de California, una de las mejores del país. Aquí en los Estados Unidos me preparé y fíjate que yo todo lo miro bien optimista. Para mí todo es una bendición. O sea, yo vengo de... Yo no era de la clase rica de Nicaragua. Yo era de clase trabajadora. Entonces, para mí poder tener la oportunidad de venir aquí, ir a un colegio aquí, aprender y ahí a ir a una universidad. Poder llegar, tener un título para llegar a ser maestra. Uf, cuando yo llegué a ser maestra ni yo misma me lo creía. Poder ser maestra aquí y trabajar con niños. En Nicaragua a mí me formó ya 15 años. Yo vine bien criada y eso tuvo un gran impacto a mí porque yo vi mucha pobreza y vi mucha falta de recursos. Entonces, yo dedico mi vida para dar a los niños y dar a los jóvenes, porque ese es el futuro de un mejor mundo. Irela ha dedicado su vida al voluntariado social y actualmente es parte de una fundación en temas de calidad de aire y justicia ambiental. Yo trabajo ahorita con el medio ambiente, entonces específicamente con la calidad del aire. Los Ángeles, desafortunadamente, tiene una de las peores calidades del aire en los Estados Unidos. Entonces, sí, trabajo en las áreas donde es más pobreza y la peor calidad del aire en Los Ángeles. Entonces, allí es donde está bastante de nuestra comunidad nicaragüense y es buscar cómo trabajar con el gobierno para justicia social. El ser madre, soltera, inmigrante, mujer, es ser victorioso, porque es siempre quebrando barreras, es siempre luchando y peleando, es siempre cargando para el otro, para el prójimo, es siempre jalando para arriba. Entonces, ¡exhaustible! Super cansadísimo, pero al mismo tiempo, super rewarding, ¿verdad? ¡Glorioso! ¡Glorioso! Es un privilegio. Es un privilegio poder ayudar al prójimo, ayudar a la comunidad y crear a niños que sean conscientes. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.